Si me la probaban me tiraba a la oficina y ahí voy con mucho... ¡Escrupiasmo! ¡Escrupiasmo! ¡Está frío, eh! ¡Qué rico! ¡Ahora sí voy a ser feliz con mis dos hijos aquí, mi nieta! ¿Sabes qué? ¡No tengo que marirte! ¿De clase loca? ¡¿Des digno?! ¡La rica! ¡Está allá! ¿Está bueno? ¿Por qué estás faltando? ¡De alegría! ¡Alegría! ¡Ah! ...Ay, mi madre que picillo… ¡Ay, eso es felicidad y amor! ¡Cobra toda la vida! ¡Ya pa' acá! ¡Ya! ¡Está rica! ¡Ya tira tirando! ¡Yo se lo pedí a la Bindi! ¡Yo hubiera tirado a la piscina si la probaban, si estuviera como estuviera! ¡Y la avena que la tuve toda la noche encendía! ¡Arriba era el fondo! ¡Jajajaja! ¡No, yo puse un plato y un vaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Está sin seco! ¡Qué, me vas a tener que ir para abajo un puente! ¡Porque está en casa! ¡No, porque no! ¡¿Que la tierra quemó la casa?! ¡Yo puse un platito! ¡Y la metía dentro de un vasito largo para que no se cayera! ¡Listo! ¡No! 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 ¡No!